DJ Fabio Triana DJ Fabio Triana DJ cada día bueno, el video de hoy como ustedes lo pudieron ver en el título que es lo que quieren los DJs ya se finaliza este 2020 algunos dirán gracias a Dios fue un año muy duro para todos, no solamente para nosotros los DJs, para todos en general fue muy muy duro principalmente para este año nuevo, pues espero que todos cuenten con mucha salud, de que estén muy bien ustedes y todas sus familias pero pues se finaliza un año, hay que hacer cambios, hay que hacer reingeniería, hay que mirar las cosas buenas y las cosas malas, y quiero su voz quiero tener en cuenta todas sus ideas y por eso he creado este video, para que ustedes en la caja de comentarios por favor, me digan qué es lo que quieren ver en este canal en el 2021 ¿listo? entonces cuento con ustedes por favor no se olviden de compartir este video para que así otros DJs si tienen de pronto ideas si tienen preguntas, si tienen bueno alguna cosa que quieran ver especial en este canal pues voy a estar muy atento voy a leerlos y voy a tenerlo en cuenta para el rediseño que vamos a tener en el 2021 sobre el material que va a contener este canal ¿listo? entonces no siendo más no les robo más tiempo muchas gracias por su atención por su dedicación espero sus comentarios espero sus ideas para esta comunidad para que todos nos ayudemos y de esa forma crecer todos juntos bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye